Hola Petites, mi nombre es Giselle, bueno el día de hoy vamos a empezar, voy a realizar lo que es el haul de la campaña 15 de Velcor pero antes de empezar quiero mandar un saludo muy especial para Luz Trejo, muchas gracias amiga por todo su apoyo y antes de empezar quería contarles que ya estoy inscrita en Natura, así que de aquí en adelante voy a hacer videos también de productos que voy a adquirir de Natura pero no van a estar subidos a este canal, sino al canal que tengo de Mon Petite Makeup, a ese canal van a estar subidos ya cualquier cosa les voy a dejar el link en la página del fanpage de Mon Petite 22 bueno vamos a empezar, voy a intentar ver si es de Saizo, este producto me llegó por Expoferta, yo la verdad que lo veo súper grande y bien pesado esto de aquí es una cómoda full space, es la cómoda que me pidieron de Expoferta, si le llegó, la verdad que no pensé que iba a llegar porque a veces es bien difícil que llegue de Expoferta, pero a ella si le llegó he intentado querer abrirlo, pero es para armar, tiene fierros y eso y si se me va a hacer difícil para mostrarles y si se me va a hacer difícil para mostrarles cuando tiene una tapa, no se le tiene las tapas ya mi amor ah no, yo con papá pero voy a echarme en la cama el siguiente producto, mi amiga Lady, bien, me pidió, este de aquí es una vincha no lo voy a abrir porque no le dije que iba a abrirlo tiene, este de acá son argollitas y entre esas argollitas va este listón adentro, es como que lo tiene que armar ella algo así, porque es un listón color plateado, va entre las argollitas y por eso, así es y está muy bonita esa vincha también de Saison, mi hermana me pidió de ofertas, este, es este organizador este es organizador dress, organizador vestido es este ya lo han visto anteriormente aquí, viene aquí con malla, aquí viene como compartimientos así en plástico yo esto como les había mencionado anteriormente lo utilizo para mi hija sus pilis, aquí algunas cosas y atrás supuestamente para colocar collares ya dependiendo del uso que le dé cada uno no es necesario hacerlo tal como te lo dicen, es dependiendo de cada uno mi hermana también se pidió estos aretes ya los abrió, bien curiosa estos aretes son hermosos, la verdad miren, no se logra ver porque no se ve bien pero este arete azul está súper hermoso tiene una textura, no sé, como azucarado, una flor rosas dentro de las rosas no sé si se logra ver pero está hermoso después tiene, miren este plateado es una hoja pero plateada muy bonito este aquí dorado está hermoso este aquí tiene, miren este creo que hay varios pero este ha venido en forma de huevito porque los anteriores son circulares aquí tiene como colibrís pequeños, son pequeños colibrís un corazón pero como que partidos una cruz está muy bonito este nada más como que parece niñita ya lo he roto y está muy bonito de verdad aparte de Ethica perdón, de Saiton me pedí yo en oferta es este bolso tenía mucha curiosidad de comprarme este bolso este es el bolso o cartera dice a ver, a ver Snipey Snipey dice Snipey o Sneaky pequeño otra cosa que les iba a comentar es que también este pedido una amiga Maricris me había pedido lo que eran unos dados los dados no han llegado pero sí me lo han facturado así que si es que me llegan a venir los dados les dejo aquí la foto y bueno si me llegan los dados ya les dejo aquí la foto para que ustedes lo puedan ver bueno este es el bolso me gusta el material no es material plástico sino es un material como que con textura tiene aquí textura pero viene aquí una manchita me supongo porque saben oferta este es de color beige con tono amarillo no sé me llamó la atención ya que es pequeñito y viene aquí este de aquí es lazo no es regulable es solo un lazo debe ser un lazo largo y aquí tiene para presionar y zafar así aquí tiene su primer bolsillo y el bolsillo hacia adentro no tiene ningún compartimiento solo uno y la marca de Saison aquí a mí me gusta así que lo voy a utilizar creo hoy día aparte de Saison mi amigo Sergio me pidió también lo que es un print que es súper rico el print de verdad después de Saison me pedí yo me pedí es que tenía mucha curiosidad porque a mí me encantan los empaques es un empaque bonito y nuevo así me llama mucho pero mucho la atención me pedí este gloss ya sé que es un gloss como los gloss que tenemos pero me gusta mucho este empaque yo lo pedí en el tono cherry cherry gloss viene así es como una bolita es tipo una esfera algo así pero viene muy sellado es este tiene así como cristales como esas separaciones de diamante y aquí viene la marca a ver huele riquísimo pero sí sé que esto no pigmenta solamente es brillo está muy rico huele rico ya lo voy a utilizar aunque sea día a día para ir al trabajo ya le metí mi uña pero parece que pigmentaron a ver miren creo que sí es un suavecito lo que suele pasar listo este de aquí y aparte también de Saison me pedí los si no me equivoco es de Night's Art este es en color white en color blanco estas son las máscaras para party o máscaras para fiestas vienen acá vienen dos atrás tiene uno en color verde y este en color lila y aquí viene como bigotitos besos y este es material plástico pero grueso pero esta de aquí sí es cartón aparte ya creo que de Saison eso es todo no hay más de Saison me llegó este producto esto es una linterna creo yo que se han equivocado en vez de darme los dados me trajeron esto porque esto yo no lo pedí y en mi factura tampoco está este producto me imagino que estos se equivocaron se han equivocado el momento de entregármelo porque yo no lo he pedido es este de aquí a ver es como que ven es una lucecita como una linterna pero yo quiero que me lleguen los dados por eso estoy que llamo para que me puedan traer el producto porque también tengo que entregárselo a ella listo aparte ya de Saison eso es todo ahora de Essica nunca he probado sí sabía de triple acción pero en crema de creo que facial pero en cuerpo no es una loción dice para belleza para el cuerpo un vectante reafirma y suaviza si es de un litro sí de un litro aparte de Essica pedí cuatro desodorantes porque está en promoción creo que mi hermano se pidió un pack y la otra se pidió mi hermana para su esposo es este son cuatro de Forman a mí me gusta mucho este desodorante dura bastante bueno para mi esposo y tiene un buen olor aparte también un desodorante ah creo que este es de Saison un Frax o Frax o Trax es este este también me pedí aparte de Saison también se me ha olvidado un litro me pedí ahorita es cumpleaños de mi papá así que creo que le regalaré un litro o a mi hermano porque también es cumpleaños de mi hermano es este de aquí y también aparte de Essica me llegó este de aquí este es Essica Total un desodorante no sé si tiene un buen olor o no porque es la primera vez que me lo pide es también de mi amiga Lady aparte de Saison de nuevo es este labial este es el Cheryl Maniac creo sí Cheryl Maniac anteriormente ya lo había probado sino que es de mi cuñado y no lo puedo abrir pero si yo tengo la foto de mi labial que yo ya he usado lo coloco aquí la foto en Essica también me pedí ah no perdón de Saison también me llegó este delineador de ojos este es el green yo he utilizado pero he tenido la mala suerte que cuando lo he utilizado es como que se descascara y eso que no me gusta pero espero le vaya bien a mi mami mi mami se lo pidió después de Essica me pedí este labial este es el labial porque eso viene con condición si no me equivoco es un labial frambuesa manía aunque no se ve muy bien el tono es este voy a abrirlo ya que es mío es la primera que tengo de esta presentación creo porque anteriormente no había pedido de esta presentación que el tono viene hacia abajo sí es rojo aparentemente rojo pero no es rojo rojo es casi como que fucsia un rosadito no rosado pero es un naranja con fucsia pero no es rojo es como un coral pero oscuro no me gusta el olor pero el tono está bonito no es mate y no creo que dure mucho hidrata creo que es sobre hidratación creo también de Essica mi amigo Sergio me pidió el perfume fascina que huele riquísimo ya lo estoy utilizando yo huele muy rico de verdad huele bastante rico y lo más bonito de esto es el empaque yo me pedí así como les había mencionado esta vez me lo regalaron me había pedido como prueba muestras pero el empaque es muy bonito para regalar está muy bonito también mi amiga Araceli se pidió estas sombras estos y creo que se pidió esta condición de esta vamos a abrir las sombras ya que tengo permiso de ella aquí están las sombras este es del tono lila romantic vamos a ver este es de la colección color fix aquí está esta siempre viene con dos una esponjita así aplicable y otro que viene como en brochita para poder delinear y el otro uy que bonito está muy bonito mira el primero es para que ilumines el segundo mira ese de aquí pero está muy bonito el lila está bonito cuenta creo que es un negro este rosita está bonito y tienen un poco de brillo ninguno de ellos son mate mate tienen brillo o son satinados y luego se pidió ella este de aquí es una colección de aretes estucha estelar a ver vamos a ver qué tal esto está en oferta qué hermoso la verdad que a mí me encantan los aretes pero últimamente no me compro ya ni miren estos de aquí estos jade color esmeral la color jade miren está lindo y es colgante aquí tiene unos aretes raros nunca había visto está como para ir bien formado está muy bonito estos aretes y aparte a mi amiga Carolina que es mi compañera de trabajo mi amiga me pidió también este de aquí esto me pidió de Lebel Brisas Bay dice agua la verdad que nunca había escuchado de este vamos a abrirlo a ver qué tal este es el perfume que se ha pedido creo que es una colonia dice aquí agua toilet no sé si es colonia refrescante después del baño o sea es lindo mira su empaque es de 50 ml si no me equivoco a ver vamos a vamos a probar es un olor raro si es refrescante huele rico me siento como olor a fruta pero huele riquísimo es este de Lebel huele muy rico por razón lo quise pedir quise pedir de grande y aparte de Lebel el kit de cejas que me llevo yo anteriormente ya lo he tenido aquí le dejo la foto para que lo puedan ver es muy bueno yo el día de hoy estoy utilizando este kit de cejas de verdad que a mí me encanta este kit de cejas bueno Petit esto ha sido todo por el video de hoy y espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chau